sobre derechos humanos de los pueblos indígenas y la situación de aislamiento en la Amazonía peruana. Voy a iniciar la audiencia, lamentablemente, el comisionado Joel Hernández, que es precisamente el relator país, tuvo una demora en el hotel y viene en camino, pero para no atrasar el resto de las audiencias vamos a empezar. Mi nombre es Antonio Rejola, también comisionada, segunda vicepresidenta de la comisión y además relatora de pueblos indígenas. Me acompaña el comisionado Luis Ernesto Vargas, que además es relator de migrantes, y doña María Claudia Pulío, que es la secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero darle la bienvenida a los peticionarios a esta audiencia, como también a los representantes del Estado, agradecer la presencia de ambos, agradecer también al gobierno de Jamaica por hacer posible estas sesiones en este país. Hoy es nuestro último día de sesiones, ha sido una semana intensísima y, bueno, es un honor poder dar inicio a esta audiencia. Voy a darle la palabra por 15 minutos a los representantes de sociedad civil y luego al Estado otros 15 minutos. Nosotros haremos algunas preguntas y luego, según el tiempo que reste de la audiencia, les voy a dar otros minutos más para que ustedes puedan cerrar. Por lo tanto, primero voy a darle la palabra a los representantes de la sociedad civil. Les ruego que, a medida que vayan hablando, se presenten, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días, ilustres comisionadas y comisionados, representantes del Estado peruano y público que nos acompaña. Mi nombre es Francisco Rivas Plata, yo soy de Derecho Ambiente y Recursos Naturales DARDE Perú, y junto con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y de CEP, presentamos esta audiencia para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. En adelante, Piazzi de la Reserva Territorial, Cubapacorina, Guananti y otros en el Perú. Se encuentran en la mesa Ángela Riola, antropóloga y coordinadora del programa Piazzi de AIDESEP, Jacqueline Borjas, abogada de DAR, Richard Rubio, líder indígena del pueblo quichua y actual vicepresidente de AIDESEP. Los aquí presentes queremos poner en evidencia las vulneraciones a los derechos a la vida, integridad, territorio, entre otros consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, y otros instrumentos internacionales como la Directrice sobre Piazzi de Naciones Unidas. Nuestra presentación se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, un contexto general sobre el estado de vulnerabilidad de los Piazzi de la RTKN, en relación a los derechos antes mencionados. En segundo lugar, un análisis a partir del proceso de categorización impulsado por el Estado a la luz de la normativa nacional e internacional de protección de los derechos de los Piazzi. Y por último, presentaremos a la Comisión y al Estado peruano algunos requerimientos para la protección de estos pueblos. Para iniciar con el primer punto, le doy la palabra a Ángela Riola, de AIDESEP. Buenos días a la Honorable Comisión. Soy Ángela Riola, parte del equipo técnico de AIDESEP. Mencionar primero que el motivo de la audiencia solicitada no es desconocido para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. AIDESEP, en el año 2007, presentó una solicitud de medida cautelar para la protección de los Piazzi de la Cugapacorina Buenanti. En el año 2017, la organización, junto a otras instituciones aliadas, solicitó a la CIDH se brinden recomendaciones al Estado peruano para atender con celeridad la grave crisis de salud del pueblo náhuatl. En el mismo año, en el marco de la visita a Lima de la Relatora Especial para Pueblos Indígenas, Victoria Taulí Corpus, y de la CIDH con el entonces presidente Francisco Iguren, también se expuso la problemática de los pueblos en contacto inicial de esta reserva. Nuestras preocupaciones siguen vigentes. Una de las principales razones por las que se crea esta reserva en 1990 es por la alta vulnerabilidad física, inmunológica y cultural que caracteriza a estos pueblos. Históricamente sometidos a presiones externas, provocando migraciones forzadas, pérdida de sus territorios y, en casos más fatales, la extinción de los mismos. Es el caso del pueblo náhuatl, considerado por el Estado peruano en contacto inicial, que en 1984 perdió la mitad de su población por epidemias que surgieron como consecuencia de contactos con terceros. Esta reserva territorial tiene superpuesto aproximadamente el 70% del lote 88, destinado a la explotación de hidrocarburos. En el año 2003, el Estado peruano emite el Decreto Supremo 028-2003-AG, en el que se garantiza la integridad territorial, ecológica, económica, de las tierras comprendidas en el interior de la reserva mencionada. Quedando prohibido el establecimiento de asentamientos humanos diferentes a los pueblos indígenas de la propia reserva, así como el desarrollo de actividades económicas. Asimismo, quedó prohibido el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de los recursos naturales bajo ninguna condición. Sin embargo, a razón de la publicación de la Ley 28.736 en el año 2006, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas o Originarios en Situación de Islamiento y Situación de Contacto Inicial, en adelante Ley Piazi, se permitirían actividades económicas dentro de los territorios Piazi, bajo la condición de que sean declarados de necesidad pública o interés nacional. En Perú no existen criterios específicos y claros para la determinación de categorías de interés nacional o necesidad pública, haciendo un uso indiscriminado de éstas, promoviendo leyes que ponen en alto riesgo la vida de estos pueblos y la conservación del medio ambiente en el que habitan y del cual dependen para subsistir. La preocupación se agrava considerando las condiciones de salud de los pueblos nanti y de la Reserva Territorial Nahuananti. En el año 2014, el Estado peruano toma conocimiento de los altos niveles de mercurio que afecta a la población náhuatl de la RTKNN. Es así que entre los años 2015 y 2016, personal del Ministerio de Salud en dos oportunidades tomaron muestras de orina a más de 100 personas del pueblo náhuatl, quienes superaron enormemente el límite máximo permisible de mercurio inorgánico en el cuerpo, ello de acuerdo a los estándares internacionales establecidos. A la fecha, no se volvieron a hacer pruebas específicas para determinar el avance en la afectación por mercurio. No se ha brindado una atención especializada a las personas afectadas y tampoco se ha determinado la fuente de contaminación. A todo esto se suman también otros males que los aquejan, como anemia, desnutrición crónica, enfermedades infectocontagiosas, entre otras, a los que se encuentran expuestos tanto los miembros del pueblo náhuatl como los miembros del pueblo nanti-machiguenga, también parte de esta Reserva. Quienes en el 2018 presentaron sus quejas por las deficientes y poco oportunas acciones del Estado ante emergencias médicas, desabastecimiento de medicinas en los establecimientos de salud, la ausencia de personal de salud o la alta rotación del mismo, entre otros males. Es importante resaltar que si bien existe, si bien se determina que la intangibilidad como mecanismo de protección del territorio de estos pueblos, es obligación del Estado de garantizar los derechos humanos, que implican también, para el caso de los pueblos en contacto inicial, se elaboren protocolos para el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud. respetando siempre los principios de protección PIACI considerados en las directrices para la protección de pueblos en situación de aislamiento y situación de contacto inicial, establecidos por las Naciones Unidas y también por el propio Estado peruano. A continuación, doy pase a mi colega. Estimados comisionados y comisionadas, soy Jacqueline Borjas, especialista de DAR. Como se ha mencionado, lo que viene ocurriendo con los pueblos de la RTKN se traduce principalmente en una vulneración de derechos a la vida, integridad y territorio. En función al derecho al territorio, el Decreto Supremo número 028-2003 del Ministerio de Agricultura es el mayor estándar de protección de esta reserva, ya que garantiza su integridad e intangibilidad territorial. La culminación de la adecuación de esta reserva sin garantías previas significaría el debilitamiento de su protección, puesto que se aplicará el artículo 5C de la ley PIACI, permitiendo el otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento de recursos naturales al interior de dicha reserva. Estamos ante un conflicto de normas, cuya solución ha sido ya esbozada por el derecho internacional, pero aún no asumida por el Estado peruano. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el principio pro-homine, que significa que en caso de duda sobre qué norma de derechos humanos debe aplicarse, primará la de mayor protección a la persona y aquella que le permita gozar de su derecho de una mejor manera. En ese sentido, el Estado peruano debería preferir el Decreto Supremo del año 2003. Sumado a ello, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el principio de no regresividad de los derechos humanos a través del cual se imposibilita a los Estados a reducir la protección ya acordada. Con la adecuación de la reserva territorial a reserva indígena y teniendo ya la protección del Decreto Supremo 028-2003, se estaría afectando este principio al ser el artículo 5C una medida normativa que menoscaba y desmejora la situación jurídica de estos pueblos. Este retroceso ha sido reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo ante la queja realizada por AIDESEP sobre el financiamiento de los estudios para la adecuación de la RTKN. El BID informó que no financió los estudios sobre su adecuación a una reserva indígena porque ello podría reducir el nivel de protección existente. Asimismo, el BID señaló que en acuerdo con el Estado peruano, excluyó esta reserva de cooperación técnica como medida de precaución para evitar debilitar el nivel existente de protección otorgado a la RTKN. El Ministerio de Cultura, como ente rector para la protección de los PIACI y responsable de conducir los procesos de adecuación, reconoció que el cambio de estándar sería regresivo para la RTKN. Sin embargo, los funcionarios alegaron que se encuentran jurídicamente imposibilitados para inaplicar el artículo 5C de la norma citada en estricto cumplimiento del principio de legalidad. Otra de las consecuencias de la adecuación de esta reserva sin las garantías previas de no retroceso agravaría la situación actual de estos pueblos, puesto que la norma referida deja la puerta abierta a nuevas actividades económicas que puedan ser consideradas de necesidad pública, ya que facilitarían el ingreso de agentes externos a sus territorios, aumentando las posibilidades de contacto y poniendo en riesgo la vida y salud de aquellos que aún se encuentran en situación de aislamiento. Sea por acción o omisión, el Estado deja en alto grado de indefensión a estos pueblos. Los altos índices de mercurio detectados en el pueblo náhuatl, la falta de atención oportuna y efectiva en los servicios de salud, las múltiples demandas del pueblo nantimachiguenga por recibir una protección efectiva del Estado y el grado de desprotección de sus territorios, nos muestra la gran debilidad y falta de voluntad por parte del Estado para garantizar una protección efectiva a los derechos humanos de estos pueblos. Ahora, escuchemos la petición de Lapu Richard, vicepresidente de EIDESEP. Muchísimas gracias y muy buenos días, señores comisionadas y comisionados. Recibo un saludo cordial de la Directiva Nacional AIRESEP. Soy Richard Rubio, dirigente indígena del pueblo quichua, loretano. La organización nacional representa y asocia a nueve organizaciones indígenas regionales, a 109 federaciones locales y a 1.809 comunidades nativas y a más de 50 pueblos originarios en la Amazonía peruana. A nivel nacional, AIRESEP ha presentado una serie de acciones para la defensa de los derechos de los PIASIS, que están constantemente amenazados por el impulso de proyectos de inversión en nuestra Amazonía peruana. Muchos de ellos declarados de interés nacional y necesidad pública para el desarrollo económico de nuestro país. La organización indígena AIRESEP ha sido reconocida por instancias nacionales, como legítimo representante de los PIASIS para la defensa de sus derechos en nuestros países. Por esta razón, solicitamos cordialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorte al Estado peruano lo siguiente. Uno, se respeten los derechos a la vida, salud, integridad, libre determinación y territorio de los PIASIS de la Reserva Territorial Nahuananti y otros. Dos, que se realicen los estudios científicos necesarios de la manera independiente e imparcial, con los más altos estándares tecnológicos, a fin de identificar las fuentes, matrices, vías y puntos de exposición a mercurio y otros metales tóxicos que afectan la salud de nuestros pueblos indígenas, de la Reserva Territorial Nahuananti y otros. Tres, también se brinde tratamiento especializado a la población nava afectada por la exposición al mercurio del asentamiento de Santa Rosa de Cerjali, y que estos tratamientos se lleven a cabo con los protocolos adecuados y la debida pertenencia cultural. Cuatro, se implemente un programa especial para la atención de la población nava y nanti machiguenga de la Reserva Territorial mencionada, de tal manera que se garanticen los recursos humanos y logísticos para lograr una adecuada, oportuna, eficiente y rápida respuesta ante los brotes epidémicos con insumos y tratamientos suficientes, articulando los sistemas de salud tradicional y convencional, con personal debidamente capacitados, respetando las condiciones socioeconómicas, demográficas y culturales de la población local. Cinco, seguidamente se garantice la intangibilidad del territorio de los pueblos que habitan en la Reserva Territorial Nahuananti, ya reconocida en el Decreto Supremo 028-2003 del Ministerio de Agricultura, en el procedimiento de categorización de Reserva Territorial a Reserva Indígena. Seis, se informa en esta audiencia sobre el estado actual del compromiso del Ministerio de Cultura de solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás organismos internacionales sobre la vulneración a los derechos humanos de los PIACES, si se aplica el artículo quinto, literal C, de la ley PIACES. Finalmente, señores, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, primero, se visibilice las violaciones de derechos humanos de los PIACES de la Reserva Territorial Nahuananti en su comunicado final, así como que incorpore la información documentada en esta audiencia a su informe temático sobre los derechos de los pueblos indígenas tribales en la Pan-Amazonía a elaborarse. Segundo, que se tenga este caso como una prioridad en la Relatoría de los Pueblos Indígenas y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Tercero, recomiende la adecuación de la Ley Número 28.736 a los estándares internacionales para que se establezca la intangibilidad efectiva y estricta de los territorios de los PIACES. Cuarto, que se dé seguimiento al compromiso del Estado peruano de solicitar opinión internacional a la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de si el artículo 5, literal 6, de la Ley 28.736 se adecúe a los estándares internacionales, compromisos asumidos a nivel interno y en proceso de cumplimiento de la protección de los PIACES. Finalmente, señores comisionados y comisionados, quedo muy atento y en espera de una respuesta favorable a mis peticiones en bien de la protección de estos pueblos. Pagracho, thank you. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Empiezo por disculparme por mi retraso, involuntario totalmente, y qué bueno que empezaron la reunión en mi ausencia para poder hacer el mejor uso del tiempo. Le vamos a dar ahora la palabra a la representación del Estado peruano, hasta por 17 minutos, para compensar los dos minutos adicionales que tuvo la sociedad civil. No quise interrumpirlo para que pudiera terminar su presentación. Entonces, tienen ustedes hasta 17 minutos para presentar sus puntos. Gracias. Muchas gracias, señor comisionado. El saludo a la comisionada, los comisionados, la secretaria ejecutiva adjunta, la representante de la sociedad civil. La delegación del Estado peruano en esta oportunidad está conformada por funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría Supranacional, del Ministerio de Salud, la doctora Dalia Suárez, que me acompaña. Y desde Lima nos acompaña representantes del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Salud. Por parte de la Procuraduría Supranacional, que es la oficina que se encarga de la representación del Estado peruano ante la comisión y la corte, se encuentran presentes Katy Carvajal, Carlos Yaja, abogados de la Procuraduría, y yo soy Carlos Reaño, Procurador Supranacional. Hemos escuchado, como en las anteriores audiencias que hemos tenido, de temas similares, muy atentamente cuál es la situación, cuál es el diagnóstico que la sociedad civil presenta sobre un tema tan sensible y tan complejo como este de pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario. Hemos tomado nota de cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus solicitudes. Como en anteriores oportunidades, es un proceso y creo que estamos en un avance, estamos tratando de tener puentes para poder mejorar cuál es la situación. Definitivamente hay normas, definitivamente hay legislación a nivel interno que hay que cumplir, hay que adecuar probablemente, y para eso existe un área técnica y posteriormente daremos el paso a Lima precisamente sobre ese tema. Solamente quisiera iniciar la presentación señalando que se va a tomar como marco referencial el escrito de solicitud de audiencia por parte de los representantes. Creo que al Estado le parece eso un tema importante porque es a raíz de eso con lo que el Estado tiene los elementos como para solicitar información a los sectores competentes y centralizarla a través de la Procuraduría Supranacional. En ese sentido se hará referencia al proceso de categorización de la Reserva Territorial Cugapacor, Inawananti y otros. Posteriormente las intervenciones, diversas intervenciones por parte del Estado peruano respecto a la contaminación de mercurio. Y ahí quisiera tocar algunos temas muy particulares. Dentro del primero sobre el tema de las reservas indígenas existe una comisión multisectorial del PIASI y a la vez dentro del tema de mercurio existe un grupo de trabajo. Son actividades multisectoriales que están compuestas por diferentes ministerios e instituciones especializadas en la materia sobre pueblos indígenas y sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario. De esa manera el Estado peruano escucha, toma nota también en estos espacios y llega a ciertos acuerdos en los que finalmente lo que se busca es la protección de los derechos de las personas que se encuentran en esta situación de pueblos indígenas. Pero también hay que tomar en consideración la normativa y la reglamentación. El cambio y el traslado de la Reserva Territorial a la Reserva Indígena ha sido positivo en otros aspectos, en otras poblaciones. Y es por eso que posteriormente daremos pase a la Ciudad de Lima para que hagan la precisión. Le cedo la palabra a Katy Carvajal para que haga la exposición precisamente sobre los temas de categorización e intervenciones del Estado sobre mercurio. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados. Buenos días, representantes y al público en general. Como bien señaló el Procurador Supranacional, esta parte de la exposición del Estado peruano consistirá en dar el marco general de cuáles son las acciones que está tomando el Estado peruano respecto al caso puntual de la Reserva Territorial Coapacor y Nahuananti. Luego yo daré pase a la Ciudad de Lima desde Cancillería para que representantes del Ministerio de Cultura, Salud y Ministerio del Ambiente den de una manera más técnica y profunda los aspectos que concierren a esta situación de la población Nahua. Como Estado peruano, nos parece importante que la Comisión tenga en claro que estamos tratando respecto a una Reserva Territorial. Dentro de la Reserva Territorial habita población indígena en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Los Nahua se encuentran en contacto inicial. Esa es la situación de ellos y actualmente ellos habitan en una comunidad que se llama Santa Rosa de Cerjali, la cual se encuentra hacia el norte de la Reserva Territorial. Ahora, de acuerdo a la Ley Piazi, existe una Comisión Multisectorial que se encarga de instituir las reservas indígenas o, en su caso, adecuar las reservas territoriales y convertirlas en reservas indígenas. Este segundo caso es el caso de la Reserva Territorial Coapacor y Nahuananti. Esta reserva actualmente se encuentra en un proceso de adecuación. Para realizar este proceso de adecuación existen etapas, fases. Entonces, la primera fase, que es la determinación de existencia de Piazi, ya está hecha. Eso ya está determinado. Actualmente, el proceso de adecuación se encuentra en la etapa de estudio adicional de categorización. Es en el marco de este estudio en el cual nos encontramos actualmente. Eso respecto a la categorización. Ahora, posteriormente yo voy a dar pase a Lima, donde representantes del Ministerio de Cultura van a tocar de una manera más profunda y hacer opiniones y comentarios respecto a las delegaciones del artículo 5C de la ley Piazi. Ahora, respecto a la situación de contaminación por mercurio que afecta a la población Nahua, cabe señalar que el Estado peruano sí ha tenido conocimiento de esto, pero no es verdad que no se haya tomado acciones por parte del Estado. Sucede que en el año 2016, el Ministerio de Salud declaró mediante un decreto supremo la emergencia sanitaria por 90 días de la comunidad de Santa Rosa de Cerjali. En el marco de este decreto supremo es que el MINSA y la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Ucayali, que es donde se encuentra parte de la reserva, ejecutan el plan de acción de la emergencia sanitaria para la comunidad nativa de Santa Rosa de Cerjali. Es en el marco de este decreto supremo y de la emergencia sanitaria que se realizaron dosajes en mercurio a la población. Posteriormente, a partir de la emergencia sanitaria, es que se crea un grupo de trabajo presidido por el Ministerio de Cultura y este grupo de trabajo comprende a 12 instituciones, entre las cuales se encuentra el Ministerio del Ambiente. Es en el marco de este grupo de trabajo que uno de los puntos que se acuerda es realizar una investigación integral para determinar la fuente de mercurio. Entonces, no es que no se hayan realizado acciones por parte del Estado para determinar la fuente de mercurio, sí se están tomando acciones. Y ya ha habido intervenciones a la reserva, ha habido intervenciones para conocer de manera preliminar cuáles serían las fuentes de contaminación por mercurio que afectarían a los nahuas de la comunidad de Cerjali. Finalmente, queremos resaltar que en el año 2017, la Fiscalía en Materia Ambiental de Ucayali aperturó una investigación en vía de prevención por el delito de contaminación ambiental tipificado bajo el artículo 304 del Código Penal. Y esta investigación, este año, ha sido aperturada, ampliada en contra de las empresas Plus Petrol y Repsol. Entonces, de parte del Estado peruano se han tomado acciones para determinar la fuente de contaminación por mercurio e inclusive actualmente hay una investigación en vía penal ante la Fiscalía de Ucayali. Doy pase a la ciudad de Lima para profundizar con las acciones del Estado peruano. Empezamos con el Ministerio de Cultura. Muy buenos días con todos y todas las presentes y tres miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Augusto Arrasco. Soy especialista de la Dirección de Pueblos en Aislamiento y Contacto del Ministerio de Cultura. Lo que queremos profundizar como parte del análisis sobre la responsabilidad del Estado peruano en materia de protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial se basa primero en identificar que existe un marco jurídico nacional aprobado en el año 2006 para la protección de estos pueblos que es la Ley 28.736. Y esta ley ordena a que el Estado peruano adecúe reservas territoriales que fueron creadas desde esta ley para transformarlas o adecuarlas hacia reservas indígenas. Este es el caso de la Reserva Territorial Justo. El Estado peruano tiene esta obligación al Estado peruano adecuada. Es una obligación tanto en términos normativos como judiciales. En términos normativos, resaltar que el artículo 109 de la Constitución Política Peruana establece que las leyes en el marco nacional son obligatorias desde el día siguiente de su publicación. Y por ende, una vez publicada esta ley, es un mandato exigible hacia el Estado peruano la adecuación. Asimismo, es un mandato judicial puesto que en el año 2011 el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Constitucional del Perú interpuso a este Estado peruano una demanda constitucional para que el Ministerio de Comunidad cumpla con la adecuación de las reservas. En el año 2013, el gobierno juzgado constitucional de la sentencia de adecuar las reservas. Por ende, es una obligación tanto legal como judicial que el Estado peruano es una obligación de adecuar las reservas. en el 2016 han sido categorizadas como las indígenas. Entonces, quiero también contarles que el año pasado, en el mes de agosto, AIDESEPA ha presentado una demanda judicial de amparo contra el Ministerio de Comunidad para que el Ministerio, al momento de adecuar la reserva, no aplique el artículo 5 de la ley que hemos conversado. En el caso peruano, la constitución establece que la inadección de normas solo las puede dictar un órgano no las puede dictar un órgano como el Ministerio de Cultura. En tal sentido, si el Poder Judicial define que el Ministerio de Comunidad tenga que aplicar la norma, la FISA tendrá que hacer. En ese pronunciamiento, el Ministerio de Comunidad no puede dejar de continuar de cumplir con su obligación por la reserva. Por último, nos importa resaltar que el proceso de administración que se viene llevando a cabo es un proceso de índole jurídico, ambiental y atropósito. Está a cargo de una comisión muy importante que forman parte de diferentes entidades de los peruanos y también forma parte de AIDESEP y otra organización indígena nacional. Y en ese proceso es que se debe evacuando de una forma garantizada que la adhesión a la reserva territorial de la reserva indígena sea los mejores estándares para la protección de los contactos indígenas. En ese sentido, le daría la palabra ahora al representante del Ministerio del Ambiente. Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Reñones López, Presidente del Ministerio de la Banda y bueno, voy a informar básicamente sobre el segundo escrito que está realizado por parte de la sociedad civil. A la identificación de contaminación a la comunidad inicial Santa Rosa de Cerja. Al respecto, el Estado Perú ha venido trabajando una preocupada para determinar de dónde se produce esta contaminación. Tal como lo señaló la abogada de Carvajal, desde el 2016 se ha ido realizando estudios en los efectos de determinar la fuente de contaminación en el marco de la emergencia sanitaria que creó un estudio ambiental donde diversas situaciones realizaron una de estas instituciones del organismo de sanidad pesquera determinado como un pez determinó que un pez denominado la moto continua respira los probables por los cuales el consumo de la población es afectada con el virus es decir el propio urbano no puede determinar que este pez la moto afectada es el probable que la población de sanitaria cuenta con el mercurio con un metal pesado sin embargo después de haber realizado el ministerio de cultura ha seguido trabajando porque es necesario de dónde este pez mercurio donde efectivamente el mercurio ha llegado a la población de Santa Rosa de Cerrado sin cosas el ministerio del ambiente ha trabajado un estudio científico unos términos de creencia a ver con un estudio especializado para la elaboración de un estudio general de determinación de fuentes y días de exposición a mercurio en el pueblo indígena de agua de Santa Rosa de Crestal es decir actualmente el ambiente se da cuenta con propuestas de estudios que se va a hacer efectiva en el Ministerio de Cultura del Ministerio de Economía y Fiscal adquiera la práctica que entendemos va a hacer tiempo hace que llevar a cabo los estudios en el loco de la conferencia van a ser presentados donde podrán apreciar que efectivamente existe la predisposición del Ministerio del Ambiente que se vuelvan identificó la contaminación de la población muchas muchas gracias hemos tenido problemas técnicos para escucharlos claramente han habido algunas interrupciones y es por eso que vamos a tratar de precisar desde aquí desde Kingston Jamaica probablemente no con la cantidad de información y especificidad que los técnicos y las personas que trabajan en cada una de las dependencias del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ambiente puedan habernos ilustrado voy a hacer las coordinaciones y si les parece presentamos la información el texto que ellos han señalado este Lima la exposición que han señalado este Lima se la podemos hacer llegar por correo electrónico o algún medio para que sea rápido más allá de que sea un informe de una manera rápida para que la Comisión tenga bien tener lectura de lo que se ha señalado este Lima igual para que los representantes tengan la posibilidad las disculpas del caso pero los temas tecnológicos no necesariamente siempre llegan a las mejores conclusiones igualmente ha sido valiosa lo que hemos escuchado desde Lima porque lo que se resalta al menos desde el Estado es que nuestro Ministerio de Cultura tiene conocimiento respecto a la situación y van a buscar las situaciones o cómo solucionar la problemática hemos escuchado que el tema central es precisamente este paso de una reserva territorial a una reserva indígena el aspecto principal sería la aplicación del artículo 5C respecto a a los temas con interés en criterios no claros ya han señalado los representantes sobre necesidad pública e interés nacional de esta manera parte importante ahora del Estado peruano de contar con las videoconferencias lamentablemente la parte tecnológica no nos ha ayudado es abordar la audiencia de una manera multisectorial tal como el problema tiene que abordarse y creo que en eso estamos claros tanto Sociedad Civil la Comisión Interamericana y el Estado peruano el tema es un tema de pueblos indígenas en aislamiento voluntario que requiere un trabajo continuo y un trabajo multisectorial por parte de los diversos sectores en los cuales el Estado peruano se relaciona le doy pase a Cati Carabajal que tiene algunas precisiones respecto al tema gracias un minuto por favor ya estamos sí, gracias bueno lamentablemente la tecnología nos jugó en contra pero quería solamente precisar dos puntos el Ministerio de Cultura cuenta con la obligación legal y por mandato judicial de categorizar la reserva Coapocor inabonante a reserva indígena y estas observaciones o respuestas ya han sido trasladadas en su momento a los representantes de AIDC por otro lado como bien señaló el representante del Ministerio del Ambiente el Ministerio del Ambiente tiene el compromiso junto con otras instituciones entre ellas el Ministerio de Cultura de determinar y ubicar la fuente de contaminación por mercurio que afecta a la población en agua y por otro lado quisiera también puntualizar que en el marco de la comisión multisectorial que señalé en un primer momento que se encarga de la categorización están presentes representantes de AIDC en ella no es solamente conformada por el Estado peruano hay representantes de la sociedad civil así como representantes de otros sectores eso es gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes lamentablemente no pudimos tener un buen audio si nos hacen llegar como ya lo expresó el procurador la información por escrito para nosotros será muy importante esa información que necesitamos para tener un análisis completo de la situación de los Piazzi pero también de las medidas que está adoptando el Estado quiero empezar por darle la palabra a la comisionada Urrejola en su calidad de relatora para los pueblos indígenas gracias presidente bueno desde la relatoría de pueblos indígenas cierto no es el caso de esta audiencia discutir cuáles son los estándares interamericanos en la materia pero si yo quería resaltar o reiterar un estándar que es fundamental para el debate que estamos teniendo hoy día y que está clarísimo en la jurisprudencia interamericana que es el reconocimiento cierto de la relación de los pueblos indígenas con su territorio y especialmente porque está ligado a la identidad cultural de un pueblo y ese estándar no me cae la menor duda que se ve más reforzado cuando estamos hablando de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial por lo tanto la situación que hoy día estamos discutiendo está íntimamente ligado con el reconocimiento al derecho a la identidad cultural de los pueblos entonces me parece que es un debate muy importante como ustedes saben la comisión hace unos años atrás hizo un informe sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial y ahí cierto el principio fundamental es el respeto al no contacto y a su elección de permanecer en aislamiento se establece un conjunto de estándares parte de los cuales ustedes mismos cierto han mencionado hoy día no me quiero detener en los estándares hoy la comisión y ustedes lo mencionaron está trabajando en un informe sobre la situación de los pueblos indígenas en la Panamazonía y ese informe también va a tener un capítulo especial respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial la situación que ustedes han expuesto hoy día es una de las situaciones que está siendo vista en el informe nosotros hemos estado trabajando con distintas organizaciones y universidades y hemos reunido información de los territorios y este es un tema que va a estar en el informe que está trabajando la comisión ya estamos en la etapa final de ese informe yo quisiera apuntar y lamento mucho los problemas técnicos por lo tanto no quiero adelantar opiniones desde la relatoria de pueblos indígenas sobre lo que estamos hoy debatiendo porque creo que es necesario tener más información de parte del Estado pero si tengo dos preguntas al Estado una es sería importante conocer qué es lo que se entiende por necesidad pública del artículo 5ºC porque en el fondo aquí se ha hablado cierto del tema de la intangibilidad del territorio y el principio de no regresión pero para poder entender si el artículo 5ºC está de alguna manera afectando esos principios es muy importante entender qué es lo que se entiende por necesidad pública cuando hubo el debate legislativo por qué se puso ese término si existe alguna no tengo idea si existieran incluso fallos judiciales que le han dado contenido a ese término sería muy importante para la relatoria de pueblos indígenas ver qué se entiende por necesidad pública es un término súper amplio y por lo tanto yo creo que ahí hay un tema que hay que ponerle ojo por decirlo así porque efectivamente es tan amplio que la interpretación puede ser muy amplia y la manera como se interprete es la que va a determinar si efectivamente aquí se están vulnerando ciertos estándares o no por lo tanto sería muy importante conocer hoy o posteriormente nos pueden enviar y lo otro es que el Estado señaló que existe una investigación penal por la contaminación del mercurio sería importante saber desde cuándo esa investigación penal en qué estado está esa investigación si existen desde ya si hay presunciones fundadas respecto a determinados responsables etcétera sería para nosotros muy importante conocer esa situación en particular muchas gracias 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 presidente pues este es un tema de definitivamente de pertinencia estricta de la de la relatora de pueblos indígenas que acaban de escuchar yo comparto con ella las inquietudes que ha formulado la garantía de no regresividad a la que ella ha hecho referencia también está vinculada por supuesto y más en este momento de acuerdo a lo que nos han venido exponiendo a la necesidad de que el Estado peruano se responsabilice por la atención en salud de los pueblos con pertinencia cultural es decir con respeto total por sus expresiones autóctonas para que no vayamos de pronto a caer en un criterio asimilacionista que ya está proscrito por la OIT de 1959 de manera que me agradaría muchísimo que pudiéramos definir porque se nos ha dicho que si nos habías explicado que si está buscando la fuente de contaminación con mercurio yo quisiera saber cuánto llevamos en eso allá en Perú cuánto cuánto lleva esa investigación ese rastreo de búsqueda de la etiología de este mal de la contaminación con mercurio porque mientras pues no lo definamos con claridad resulta muy difícil pedir cuáles son las medidas adoptadas por el Estado para identificar y erradicar esa fuente de contaminación entonces por esa circunstancia es por lo que estaba recordando que lo que ahora más interesa de manera inmediata entonces sería bajo el concepto de no regresividad garantizar a plenitud la atención en salud con el máximo de los estándares de los requerimientos que demandan las situaciones que nos ha descrito que nos han descrito aquí los peticionarios y y que que se haga de todas maneras con respeto por la cultura autóctona de estos pueblos indígenas esencialmente eso muchas muchas gracias comisionado bueno yo yo empiezo por agradecer a las peticionarias peticionarios por haber traído este tema a la atención de la comisión y también desde luego a la atención de la relatoría para los derechos de los pueblos indígenas estoy seguro que esta situación será motivo de seguimiento cercano de la de la relatoría especialmente en este estudio que se está elaborando sobre los pueblos indígenas de la Panamazonía nos preocupa mucho en general a la comisión todos los daños ambientales que se están produciendo en reservas territoriales o en reservas indígenas en todo en todo el continente en donde las industrias extractivas están generando daños indecibles para las para las comunidades y que ponen obligan al estado a tomar medidas medidas pertinentes redoblar los esfuerzos y poner un enfoque diferenciado para la atención de estos problemas y en ese sentido también agradezco la participación del estado la composición misma de esta delegación multisectorial pues nos permite también ver el compromiso que tiene el estado peruano para atender esta situación desde un punto de vista diferenciado creo que los peticionarios han sido muy claros en establecer cuáles son las preocupaciones y es ahí donde yo quisiera que fuéramos muy puntuales la comisionada Urrejola ya hizo ya señaló un punto muy importante que creo que es el punto nodal de la aplicación del artículo 5c de la ley de la ley Piazi y el comisionado Vargas ya también ha mencionado el tema de salud derivado de la contaminación de mercurio yo simplemente quisiera también para redondar solamente focalizarme en un tema y el tema se trata de los esfuerzos que esté haciendo Perú para identificar y erradicar la fuente de contaminación de mercurio a la brevedad posible y mientras tanto las medidas mitigantes que se estén adoptando termino simplemente señalando que es muy bienvenida la información que indican sobre la participación de la sociedad civil en la elaboración de la política nacional para los pueblos indígenas es un componente fundamental va mucho en la línea del derecho a la consulta que señalaba el comisionado Vargas y con eso tenemos todavía a nuestro alcance 13 minutos creo que podemos hacer comentarios finales 6 minutos cada parte tienen la palabra los peticionarios bueno gracias presidente yo lo que quería ser más enfático en el tema con el artículo 5 literal C para nosotros si eso se aplica a la nueva reserva que es a la reserva indígena es dejarle pues las puertas abiertas las ventanas abiertas para la explotación de recursos que hay y que pues que es una amenaza mucho más mucho más fuerte para estos pueblos porque dice en caso de encontrar recursos naturales y ya nosotros en la experiencia del Perú en el caso Perú del Estado peruano teníamos una experiencia que una vez se transfiere a los gobiernos regionales los gobiernos regionales los hacen y ahora tenemos un problema hablo de una región Loreto de uno de los departamentos del Perú en la que se ha obtenido 41 concesiones forestales justamente donde hay una propuesta de reserva indígena por ejemplo eso es darle pie y retroceder con la ley si es bien cierto la ley 28736 es un avance pero aplicar a esta reserva la adecuación sería retroceder gracias si solo mencionar cuando nosotros presentamos el caso y la preocupación por lo que está sucediendo con los pueblos de la reserva territorial cuba pacorina huananti y sobre el tema de mercurio específicamente no decimos que no se hayan estado dando iniciativas desde el Estado lo hemos mencionado también hemos dicho que había dos declaratorios de emergencia en el informe que han ido y han tomado muestras de salud para ellos donde se ha comprobado el alto porcentaje de mercurio pero lo que queremos llamar esa reflexión sobre la diferencia que existe entre la ejecución de la acción y los resultados de la acción uno puede el Estado tiende a planificar acciones que no necesariamente van a dar solución al problema ni van a apuntar a la solución del problema las declaratorias de emergencia fueron por calidad del agua y la otra fue por emergencia sanitaria pero emergencia sanitaria donde se evitó mencionar que es por mercurio ahí se menciona que es porque no había un sistema de salud que se atienda que la presencia de la asistencia de salud era deficiente debían de intervenir de repente ahí el Ministerio de Salud lo pone de manera más específica pero no se menciona que esta emergencia sanitaria debería ser por lo que se detectó en ese momento que fue el mercurio la solución que se brindó lo que conversamos con las poblaciones nahuas de la zona nos dicen que la calidad de información que les llega a ellos que es otra de las preocupaciones que tenemos es mínima se nos ha dicho que es por cuestiones de la lengua y de la traducción que no se les lleva la información pero creemos que eso también es algo injusto del hecho de que tengamos lenguas diferentes no significa que les demos información mínima tendremos que demorarnos un poco más de tiempo pero darles información detallada y no solo reducir el caso a dejen de comer mota punteada que es lo que nos dicen ellos nos han pedido que dejemos de comer estos animales y listo cuando el problema puede ser mucho mayor es una preocupación que estamos conversándolo con el Ministerio de Cultura el Ministerio de Salud las vías para el diálogo no las estamos agotando seguimos insistiendo pero creemos que esto también debe ser una preocupación a nivel internacional gracias también queríamos reiterar la preocupación sobre la pérdida de la intangibilidad que va a significar la culminación de este procedimiento de adecuación que agravaría esta situación de salud de Mercurio nosotros hemos entregado un informe en julio del año pasado al Ministerio de Cultura donde hacíamos referencia al caso de Rocha Hernández de la Corte Interamericana donde señala que los poderes del Estado en todos los niveles de gobierno pueden aplicar el control de convencionalidad cuando hay normas que vulneran los derechos humanos y no es que no se venga haciendo esto a nivel interno porque para la reglamentación de la ley de cambio climático el Minam tuvo que hacer control difuso y dejar de aplicar la propia ley para garantizar la consulta previa y con respecto a que es una ordenanza por una orden judicial esa orden judicial ya dejó de tener efecto y además el mismo demandante informó al Ministerio de Cultura que en la sentencia del Poder Judicial se señala en el Considerando 9 que durante el plazo de adecuación se respetará todos los derechos que corresponden al amparo de las normas de su creación quisiera también señalar en el Perú se han formado algunas mesas de trabajo también en el Congreso la mesa sobre la Reserva Territorial Nahuacuapacorinanti y la mesa sobre Piasis en estas mesas en una última reunión hubo un compromiso de parte del Viceministerio de Interculturalidad en relación a la solicitud de una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente en relación a si el Ministerio de Cultura puede o no puede aplicar el artículo 5C en relación a la necesidad pública e interés nacional entonces quiero sumar a la pregunta de la comisionada sobre qué se está entendiendo sobre interés público y necesidad pública e interés nacional cómo están evaluando ustedes la aplicación del principio de legalidad por sobre estándares internacionales de derechos humanos también estuvo presente en esta mesa en esta mesa de trabajo el Ministro de Salud y el Viceministro no recuerdo muy bien el de salud pública donde también se comprometió a hacer estudios posteriores a los que ya nosotros hemos mencionado en nuestro petitorio me gustaría saber el estado también de esta cuestión muchas gracias gracias a ustedes los últimos seis minutos son para la representación del estado por favor muchas gracias señor comisionado hemos tomado nota de alguna información que nos han hecho llegar desde Lima dado no les vamos a dar pase por el tema de los problemas técnicos que hemos tenido definitivamente consideramos como estado peruano que existe la buena voluntad y las acciones y hemos tomado acciones y hemos realizado como estado en su conjunto más allá de qué ministerio o qué institución lo haya realizado pero si se están realizando acciones positivas por parte del estado peruano atendiendo la situación particular de los pueblos indígenas en contacto inicial o no contactados y específicamente en el caso particular de la reserva Nahuahuapacori Nanti perdón Nahuahuapacori Nahuahuapacori y otros perdón lo dije en diferente orden continuando con este compromiso por parte del estado y esta buena voluntad que lo ha señalado el comisionado la misma composición de esta delegación no solamente que ha venido sino la que se encuentra en Lima el trabajo previo que hemos tenido de coordinación creo que nos parece oportuno dado que el tema de la tecnología no nos ha permitido escuchar claramente a los representantes de este Lima ofrecer a los representantes de la sociedad civil la posibilidad de continuar esta reunión esta audiencia en la ciudad de Lima sin ningún problema no tendremos problema convocar a los sectores es más ya tenemos el visto bueno del Ministerio de Cultura del Ministerio de Ambiente y está la representante del Ministerio de Salud que creo que igual no habrá ningún problema tener esos tres ministerios con la Procuraduría supranacional como oficina encargada de la defensa del Estado peruano en estos ámbitos continuar en la reunión en Lima podemos proponer alguna fecha luego de esta reunión o intercambiarnos alguna comunicación no hay ningún obstáculo para ello incluso he recibido información de que han habido viajes han tenido el día miércoles reuniones del Ministerio de Cultura con los representantes Nahua se han inaugurado casas en Santa Rosa de Cerjali en semanas anteriores existe el tema del fideicomiso que también es un punto importante para la mejora dentro de algunos temas para los pobladores de la comunidad todo esto precisamente dentro de la medida del Estado peruano de escuchar los requerimientos de sociedad civil de los representantes y actuar como Estado peruano dentro de un tema multisectorial y precisamente dentro del tema multisectorial es la misma la Comisión Multisectorial al barrio este caso la que debe considerar de qué manera o no aplicar el artículo 5c respecto a este tema que hemos conversado de necesidad pública o interés nacional y en esta Comisión Multisectorial como dijo Katy Carvajal está presente sociedad civil definitivamente es un integrante pero también lo importante es que tiene la voz respecto precisamente a señalar por qué o no se debería de aplicar y bajo qué regímenes tengo las presentaciones que han hecho en la ciudad de Lima las puedo compartir sin ningún problema si me dan un correo electrónico o lo compartimos por WhatsApp pero finalmente que es lo que a mí me interesa remarcar es la buena disposición del Estado peruano no solamente venir acá sino también la cantidad de funcionarios que están en la ciudad de Lima lamentamos el tema de la videoconferencia que no se haya podido escuchar pero lo importante es que tenemos el compromiso de atender los requerimientos de la población y sociedad civil y para ello en temas de salud le doy pase a la doctora Dalia respecto a temas de precisamente las atenciones gracias muchas gracias buenos días señores comisionados presidentes sociedad civil en realidad el ministerio de salud vela por la salud de todos los peruanos y en especial de aquellas poblaciones que tienen alta vulnerabilidad como son aquellos pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de hecho ya desde el año 2014 hay intervenciones en la comunidad de Santa Rosa de Serjay y la intervención más fuerte que se tuvo fue en el año 2016 porque casualmente ha pedido del ministerio de cultura y viendo ya el incremento de infecciones respiratorias gastrointestinales se tomó y la índice de contaminación de mercurio que todavía en esa época no estaba definido el ministerio de salud emitió un decreto supremo donde declaró emergencia sanitaria en la comunidad nativa de Nahua en Santa Rosa de Serjay distrito de Sepahua todo lo que pertenece a la provincia de Talaya en Ucayali se elaboró un plan de acción integral con pertinencia cultural obviamente la atención básicamente estaba dirigida a que la población de Santa Rosa de Serjay tenga atención integral en varios aspectos el puesto de salud que en esa época tenían era un puesto de salud que atendía un técnico de enfermería y un y una enfermera y rotaban a través de brigadas itinerantes esporádicas médicos por lo tanto en aquella oportunidad fueron un grupo fuerte de médicos enfermeras obstetras nutricionistas psicólogos educadores en salud etcétera para brindar en salud básicamente fue atención médica vinculada a despistaje de anemia dosaje de control para mercurio tratamiento antiparasitario vacunación crecimiento etcétera se atendió al 100% de la población y hubo 1.181 atenciones realizadas de diferentes aspectos adicionalmente el estado se ha preocupado también de llevar atenciones integrales porque lo que arrojó y ustedes lo conocen porque hemos compartido lo que arrojó en el año 2010 existiese el estudio que los índices de mortalidad que tenía el pueblo era debido básicamente a infecciones respiratorias agudas que son las ciras y las gastrointestinales para ello se ha fortalecido el puesto de salud de Santa Rosa se ha adquirido equipos básicos de salud un deslizador cubrial hay un equipo de detención de latidos fetales un grupo electrógeno microscópico o sea se ha fortalecido el puesto de salud para poder atender a la población si estamos conscientes que tenemos que seguir y estamos yendo con planes de acción integrales cada dos brigadas porque como es un pueblo hay que pedir permiso al Ministerio de Cultura hay que tener una coordinación directa para respetar la culturalidad la diversidad y lo que sí se ha tenido es que ha bajado la mortalidad respecto a infecciones respiratorias y las gastrointestinales porque se está desparasitando a la población niños madres y población vulnerable se ha focalizado de esta atención este año va a haber dos que tenemos que coordinar como también lo van a hacer por el tema cultural que tienen y sobre eso vamos a actuar desde el Ministerio de Salud vamos a seguir coordinando para tener esta atención en salud a la población con pertinencia cultural obviamente gracias al contrario muchas gracias a usted muchas gracias por esta última declaración que creo que es de gran interés para los peticionarios tener en cuenta les agradeceremos que por correo electrónico nos proporciona la información requerida ya no más whatsapp el mío está saturado pero correo electrónico todavía funciona y creo que esta es una primera reunión muy importante ojalá sirva para que a partir de aquí se detone un diálogo le tomamos la palabra su ofrecimiento de que puedan reunirse en Lima y continuar conversando regresamos en 10 minutos para la audiencia número siguiente la número 26 se levanta se levanta esta audiencia